Yo que pasa chavales, hoy os traigo otro coach que le hice a mi compa Uvallea que era el del primer coach que subí con el Gilgast esta vez estaba jugando con un Osi, la verdad es que se ha visto mucha mejora como siempre, lo podéis canjear totalmente gratis, solo tenéis que gastar vuestro tiempo y nada, para el que quiera aprender, pues estos vídeos siempre funcionan muy bien no solo para el que está aprendiendo, o sea no solo para el que está jugando también aprendéis los que lo estáis viendo, más que nada porque supongo que casi todo el mundo cometería los mismos fallos y demás si estáis en el mismo nivel así que nada, espero que os ayuden en estos vídeos chavales, muchísimas gracias por el apoyo y nada, un besito y adiós no te subas el uno por favor vale, Sigil contra Nike vale esto es elección personal supongo, lo de hacerse el si, si, si sube primero el dodo Jeffrey esta mierda tiene buen daño, no sé si son 10 o 15, se nota bastante pero no tienen las no tienen las potis del no tienen las potis del Kali's, a mi me gusta más llevar el Kali's y llevarme más multis y ya está, pero eso también viene bastante bien lo que pasa que es que es raro tío, yo es que prefiero tener el Kali's ya comprado pues son 300 de pasta que se notan y luego no te vas a poder comprar un full item y quizás te baqueas y te pillas esto al 2 y luego el Kali's eso yo creo que es lo más eso yo creo que es lo más efectivo supongo pero no sé no me convence igualmente está bien pasa Martita a ver, a ver ahí si me fallo el 1 no tirarlo si, ahí el primer o sea, el tienes que tirar o sea, mira para empezar no, no me cargue el básico random o sea, aquí está mal o sea tu primer básico quita 60 o sea, no sabes y luego es mejor esto está mal básico, básico 1 básico, básico y luego salen los minions chicos los matan los dos con los básicos en la área y luego tiene otra vez el 1 y salen otra vez los minions chicos tío ves ya está te sobraban aquí 3 segundos mínimo te sobraban 3 segundos blinkame para ganar presión a full me gusta pokeale pokeale con 1 bluestone freeline este es una potilla yo creo ¿qué tal es? ¿otro? está bien buena pasiva mi tío un carajo ponte delante de la hora ese 2 no lo tiráis nunca tiraselo a él siempre o tirale el 1 a él juntas a los minions tirale el 2 a la wave ¿qué está haciendo la Nike tío? tiraselo a esos minions de atrás vale bien y ahora me pone guardita arriba importante si me pone guardita punto positivo guardita guardita no no me gustan esos 2 tío ¿qué está haciendo la Nike? ¿qué está haciendo la Nike? pégale, pégale a la Nike fuerza del salto del tirón bueno o sea le pegas a saco mide 57 por básico cabrón o sea es que te lo fumas te lo fumas tío y si salta encima muerto si salta para otro lado no pucha la wave tendrías que haber ido a pegarle a full HD esto es una mierda estoy harto de ver a la gente haciendo esto pierdes pierdes toda la pasiva gastas cooldown del 2 pierdes medio presión de wave y encima no me pones el guarda y te pueden gankear aquí antes del blue mira donde estaba tu Thor imagínate que te están yendo a por ti ¿qué hace? ¿qué hace? si no se o sea si haces eso que te están gankeando ahí hubiese muerto probablemente y encima te van a medir el blue malardo tío con lo bien que tenías la presión hecha ya te hackeas antes del blue no te pilla el guard encima te faltan 200 de vida me vas a ir encima por la jungla para perder más minions y encima ah no menos mal menos mal que no ha robado un buffo a este ¿es más rápido por la línea? sí aunque te hagas unos camps de ahí o es mejor ir directo a la línea por la línea o sea si te vas a hacer las backups tío o sea las vacas que no te deberías hacer nunca si haces ese padding pero si vas por la línea y yo cabrón mucho más rápido que hacer así no jodas ir en diagonal del tirón y si te quieres hacer las backups entras por aquí que para luego hay un esto ¿sabes? va y que mal aquí ya te ha ganado la presión tío con lo bien que estabas hermano llevo años esperando mi coaching y yo pero si no me has canjeado nada Dani cabrón tío ¿qué te pasa cuando tiras las cosas tío? porque me hacen movimientos raros de camp ten cuidado porque eso te va a perjudicar después la team vice ¿ves? ves como que me mueve la cámara súper rápida tío o sea súper random ¿y este vaqueo? ¿y este vaqueo? no, 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 no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? este starter es ir súper agresivo ¿con qué starter? ¿con el tuyo? ajá con el starter de cabrón si es que lo podías haber matado tres veces o no es que vayas agresivo simplemente saber cuando tienes que pelear yo Dani cabrón ¿qué tal? ¿cuatro coches o qué? a ver ¿qué partida me vas a enseñar? y es que no te puedo tomar a ti en serio tío ahora te lo hago ahora te hago si me cocheas a mí vas a llorar Kiyo pero esto es como el esto es como el esto es como el niño tío que saca todo 10 estío y de repente me saca un 9 ¿sabes? este pago lo estaba haciendo todo perfecto tío más o menos en la línea de los coaches y luego de repente tío me saca un 6 en el examen y por ejemplo hay peña tío por ejemplo el pago anterior que estaba haciendo más cosas mal que cosas bien ese tío que te saca un 5 y luego cuando te saca un 8 te felicita a saco ¿sabes? por lo mismo me da rabia tío que que me que con que con lo bien que lo estaba haciendo tío pierda presión hubiese muerto si nadie hubiese sido más inteligente ha perdido tiempo el blue ese war es súper cutre ah bueno has puesto el cutre vale vale menos mal vale vale te lo paso te lo paso mmm 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 bueno 50-50 o sea a ver yo me hubiese esperado a que leerla aunque estuviese un poquito al lado ¿sabes? más que nada para intentarle la ulti a él capaz te la esquivaba con el 3 pero bueno mmm la catedra coach pulga en medio eh no por flamear te has cortado el back 5 segundos más que tienes que estar ahí jajajaja 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 pero porque te ríes tonto que vas perdiendo contra una night con bluezone jajajaja ¿del que? ¿que te pasa? al final terminó carriando el torre si ¿no? bueno no no es cierto ya me acordé de esa partida no jajajaja jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja O algo Y yo el pavo ¿Qué está pasando en la camp, tío? ¿Hay un terremoto o qué, tío? Vamos a ver No ha sido una mala play Lo que pasa es que Pues la Nike no sé qué coño estás haciendo La verdad, no te voy a engañar No voy a gastar la ulti en ningún lado, ¿no? No sé Sí, sí, para matar a Taurantes Bueno, bastante malarda la Nike Pero bueno, bien aprovechado Yo la verdad que pensaba que te iba a gankear Y luego te ibas a morir con un bot Pero Está bien, supongo Aquí está Chilling Ah, no te viene nadie a ayudar, perfecto Eso lo puedes robar, lo puedes robar Vale, bien Vale, está bien, huye Métete la tiro uno, vale Está Chilling, está Chilling No le pegués, no le pegués Si te divían se mueren Si te divían se mueren Si te divían se mueren Blinkear el land, blinkear el land ¿Vale? No, tenías que ir ulteado en vez del 2, tío Vale, vale Me está gustando lo que veo, me está gustando lo que veo Cuidado, cuidado Si te da un básico, te mata, cabrón Vale, me gusta lo que he visto Pero Eh, mira Esto está todo bien Aquí está todo perfecto Aquí está Chilling Aquí te... Vale, me gusta Vale, aquí blinkear el land muy bien Blinkeas 1 Ulti ahí del tirón Ese 2 me sobra muchísimo Me sobra muchísimo Mira el daño que te has comido Aquí si se gira a darte un básico, te mata Porque la nike, evidentemente, te iba a saltar después Y encima casi te mata ya pego a la mystical Pero bueno Hay que ser tóxico Vale, wave El tirón mystical Que ya habéis perdido Bok, tío No me toques los huevos, hermano Estás de Chilling Estás de Chilling No tienes a ningún lado que estar Te puse a esa wave Y te vas a hacerte una mini backcams Y luego puedes ir al blue Y yo ¿Por qué no tiras el 2 a todos los minions, tío? Pongo un guarda por arriba o algo O por lo menos en el fire Bueno, ya tienes ahí Vale, espérate a nivel 11, por favor No puseis y te baques Por favor, por favor Se va a baquear, ¿verdad? No me lo culo, ¿verdad? ¿Mini backcams? No, no es cierto Creo que me voy a hacer los backcams Porque no, así Mini backcams Wave Nivel 12 Bitch Mística Está difícil, tío Está difícil Hermanos, voy a empezar a prohibir que leáis el chat, tío Os voy a empezar a prohibir que leáis el chat El chaval de la partida anterior Rayado, tío Porque le estaban tirando mierda No estamos atentos, tío No estamos atentos No estamos atentos No, sí, sí Os voy a prohibir mirar el chat, tío Eso es como mirar el móvil Ya no hay más chat, tío Al que vea mirando el chat Castigado, tío Mira, te llegan a robar ese fire, tío Y me enfado Fuera, fuera de ahí Fuera de ahí Eso es malardo, eso es malardo Te vas a forzar la ulti por tonto, tío Te da un 2 a la wave Te da un 2 a la wave Espera, esa no, cabrón Pero este back aquí, super random Pero vuelve a la wave O vuelve a la teamfight Claro No, no me falles ese Cuidado, cuidado Yo quedé el 3 Yo que sé Yo que sé Como no estabas en la teamfight Pues no lo veo Hace un ping-pong Modo emoticonos No, no Me calla Métela wave, por favor Gracias Una caja, tío Se está haciendo la Nike ¿Por qué, tío? Vale, un vaquaito aquí Con la mystical Me gusta Hola Bitch Chonga Sobek Erland No Vale Un playboy Me gusta Igual Igual me hubiese hecho Pesty Quizás antes Con tú Erland La china rotando Vas a tener que rotar Ahora tu palagol Quizás me hubiese hecho Un pesty antes, eh, brother Igualmente No te va a dar tiempo A terminarte el ítem Esta rotación me gusta Esta rotación me gusta Blink 1-2 A la china Vale La ha fallado O te la he equivado No me gusta que lo falles Espero que no la haya fallado Vale, me la han fallado Vete a ponerla Vete a ponerla Espérate a tirarle el 1 Vale El thorns Vale No, no, no Y yo O lo haces Justo aquí Y te la juegas A darle Que es muy 50-50 Aquí Ahí, ahí Justo ahí ya Ahí ya O sea, tienes que tirar aquí Aquí Justo aquí Si no se la tiras ahí Ya no se la tiras más Porque está muy dentro de la torre Y está demasiado deep Ahí tú hubieses bloqueado el Shovec Y probablemente te hubieses matado Y la Nike a todo esto ¿Dónde estaba? Y robando ¿Ves? Mira, la Nike ¿Qué hace? Muy inteligente la Nike Cabrón, que irrespecto Tío, eso seguramente lo haría yo también Me ha gustado ¿Ves? La Nike ahí lo ha hecho bien Por ejemplo También hay que prender el rival No ha rotado Porque no ha dado la puta gana Me voy a pushear la Wave Te rompo unas mini backcams Luego se ha ulti Bueno, un poco desafortunada Pero Recuperando la ventaja Igualmente La rotación de este hombre Ha sido muy buena Porque ha matado a la China Y ha gastado un montón más Y le ha forzado un montón más A los demás Igualmente la Nike lo ha hecho bien Nomás se robó un pequeñito No, ya claro Pero porque es tonto Ah, bueno Lo puede haber hecho mejor Pero por lo menos No ha rotado Y ha perdido la Wave Deja de tirarme la vida de random Cargándola pasiva Ponte, ponte a pegarle Ponte a pegarle Si tienes land con blink No te mata de un De un combo Te puedes haber baiteado Para que te pegase Si tienes alto al lado No tenía ulti Quédate, quédate No, no, no Quédate, quédate Está chilling Está muy chilling Está muy chilling Mira, encima le baiteas Cabrón Tenías que haberte echado Un palante, tío Kio, tenéis que saber Cuando el rival Lo puede matar Y cuando no, tío Ahí ha tirado el 1 ¿Qué tiene? El 2 Para matarte, tío ¿Tiene ulti? No Se está haciendo mística Al Gaia Tenéis que saber Baitear mejor, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A la gol A la gol La gol que se han hecho En el 14-56 Que tú todavía estás En el Fénix A pulsar derecha Izquierda No, a chuparla, tío Aquí ya está todo el pescado vendido, hermano Ah, bueno, no Espérate Que la chonga es un armario ¿Qué haces? ¿Esa bitch? Bueno Ha sobrevivido bastante más De lo que me esperaba Eh... Vete a defender derecha Está bien Está bien Está bien Igualmente Ahí te has comido eso Buena ulti Eh, ¿no has hecho el daño? Oh Bueno Estaba muerto igual Eh... A ver Me ha gustado O sea No me ha gustado Que no se muriese la china Del tirón O sea Aquí la matas Aquí Yo creo que Es que yo tampoco hubiese hecho nada A ver Ese uno Da igual Es que no sé Que hubiese hecho diferente Ahí, la verdad Supongo que pegarle un básico Antes de tirar el 2 Random aquí La verdad Sí Blinqueas Y le fuerza el 2 Aquí ya está No hay más Ese 2 no lo tiras Es más ¿El 2 lo das? No, no Lo fallé ahí Ah, ya decía yo Digo Es que no me salen las cuentas Claro Es que no me salen las cuentas Porque no había muerto Es que apenas En esa partida Me lo puse en instacasting Eso está bien Estaba probando Aprende, aprende Vale Aquí me gusta El cambio De ir a defender derecha O sea, pero el Thor Por alguna razón Que no entiendo Le cae a la Nike Y tú aquí ya estás malardo Aquí ya Ahí no te metes Te tienes que ir para atrás ya A tus bugs Ese ulti está bien Pero igual no hace el daño Que pena O sea Ibas a morir igual Pero está bien Dar un poquillo de Farmear daño Bueno, igualmente No está mal Pero podría ser Bastante mejor De hecho Después te puedo pasar Un clip Para aumentar Curriculum Eh... No Sí Tienes que tener Más paciencia Con el 2 Tío Siempre tira el 1 Antes hermano Que es 60% El low ¿No? El 1 y el 2 Puse a izquierda Aquí a saco Hazte un proxy Hazte un proxy Intenta mirar Si hay algo Eso no Eso no Gracias Y yo os voy a prohibir También tío El... El de esto La arpieza de mierda Tío Pero totalmente prohibido O sea Si hay alguien aquí Mirando un coach Que me quiera canjear otro Que tal vez haya jugado La partida Es arpía prohibida El tótem Prohibido también Tío A partir del... A partir del cuarto tótem Prohibido ¿Qué pasa? Sevilla MP5 Me suda la polla Tío Prefiero medio nivel Y 100 de pasta De la wave No me voy a tirar ahí 10 segundos Pegándole al tótem Como un subnormal Para que luego me ganquee Y me mate Porque encima se escucha Desde mi casa Así Ahora mismo Necesito macuar Tío Por tu zona Y deja de ir Por el... Por la jungla Tío Porque es que va Como... Va súper lento Tío Oye Y el piro Que porque está Una vida Hola Vale Y yo Hubieses tirado Una ulti Aquí tío Tienes el zone echado Aquí ya te tiras el zones Aquí, aquí ya Aquí ya Y yo Hubieses ultiado ahí Hijo Corrido El tol ulteando La morgana en medio Con la ulti también Tío Es una corrida tremenda Tío Pero bueno Ya os vais Ahí hubieseis perdido la partida Si hubieseis perdido esa teamfight Os vais Al pozo Pero bueno Vais a perder igual Por lo visto Porque el tol ha decidido pelear Aquí va queate ya Porque tienes que ir a defender el fire Aquí no me va a dar la excusa De ser un ranker Yo Sevilla No No voy a defender el fire Muchas gracias Por ese prime Por esos 11 meses Ya, ya No sé por qué En plan No me va a dar la excusa De que sea un ranker Aquí tienes que vaquear Y ir a defender el fire Tienes un ulti Tienes thorns El cupido está vivo O sea, no está mal esto Pero O sea, mejor que vaquearte Y no haces nada ¿Sabes? No está mal Y te has robado algún buffo Mejor Roba un buffo, tío Para el peste, hermano Ya que has hecho esto ¿Sabes? Roba un buffo para el peste O terminame una O terminame la torre, tío Porque lo de las arpías Soy nuevo Es una puta mierda, tío Te da 5 de oro Y 2 de experiencia Y tarda 20 años en hacerlo Parad, por favor En serio Parad No vale la pena Pero para nada, tío Y yo Una cosa El 2 Cuando juegas un Siris No me hagas así Con el ratón, por favor En plan Porque te va a perjudicar No, no En plan No es porque me estés poniendo nervioso Que también Sino porque te va a perjudicar En una teamfight, tío Porque vas a tirar Lo vas a tirar mal Se te vaya donde no quieres ¿No lo puedes tirar así? Mira Normal Así, tío Normal ¿Sabes? Para que no se te vaya cuenca Es que me Bueno, si patino es incómodo A mí me resultaría súper incómodo Ver mi pantalla así Esta es una buena kill Aquí El zone de... No Como venían todos Yo muy bien No te voy a engañar Aquí Mira Aquí lo ves Y automáticamente El Thor tiene que estar yendo El Chintian también Es un buen 3 Lo está haciendo bien Pero es que has perdido Mitad de vida Sin tirar el zones ¿Por qué? Bueno, por lo menos Lata la ulti Está bien Está muerta, ¿no? Vale Aquí tenéis que agruparos Para defender ¿Se mueve la cámara raro? Sí, tío Pero bueno Hazte un peste, hermano No me toques los huevos Es mejor hacerse el peste Que la otra cosa O sea Aunque tu ultima intentes Porque no sabes De hecho No, no sé Sí, no sé No pelearse en el chat Hacerme caso a mí Es que la Morgana Me puse a tirar Beef ahí Porque Jugaba Ya, sí Ya lo he visto Pues ¿Qué pasa? ¿Dónde? Ultéale ahí De perdido al río, hermano Yo lo hubiese Tenía que haber ultiado De una, tío Me suda la polla Que tenga El El Magis Aquí ya es demasiado Deep Vale, es un buen piqueo Vaggyfire Please no toxic Os dejo que seáis tóxicos Con las risas Con eso sí os dejo que seáis tóxicos Y con los disrespects al enemigo Pero os recomiendo Desde mi Desde mi humilde opinión Y experiencia Que no os diréis mierda de chat Que no le pongáis bombas a nadie Muy rara la tinfo La verdad Me faltaba gente Es que estábamos caliendo El retreat Pero Ya, pero volveís a entrar Y yo no me fallé Tantas habilidades, tío Es que son importantes No es por nada Ah, bueno Ulti Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Uff Que buen cash A ver Me convence el fire Si no lo rusheáis O sea, es que el cupido Es que no me fío No me fío Yo personalmente No me fío Yo personalmente no me fío Ni una mierda Farolillos por el mapa Creo que es lo de la... Ese es invisible Ese es invisible Sí, sí, sí No ha sido el mejor de jungla No ¿Qué está haciendo el huji? ¿Qué está haciendo el huji? ¿Qué está haciendo el huji? Blinca ahí, hermano Blinca ahí ya Blinca ahí ya, loco Vale Vale, bien, bien, tío Ya estás súper fuera de la teamfight ¿Dónde está tu equipo? Va a seguir el fire ¿Dónde me vas, tío? ¿Dónde me vas, tío? Zorns, vale No lo vas a matar Pero me sirve Vale, es que yo Está teamfight súper bien, tío Mata a un Sobek ahí Bueno, bueno, bueno Vale, bueno, Jux Y yo muy bien la teamfight, tío Muy bien ¿Qué pasa, Mirak? Muy bien la teamfight, la verdad Igual esa última ha sido un poco yo No me hubiese esperado nada Dos o tres segundos Para ver cómo se ha desarrollado la teamfight Porque me da a mí la sensación De que no te estás dando cuenta De dónde está tu equipo No es por nada, es verdad Sí, no, que A veces casi no miro el mapa Por eso lo moví abajo Pero creo que lo tengo que mover a otro lado ¿Dónde está el mapa? ¿Es verdad? ¿Dónde está? Ah, aquí Digo, en plan Que lo moví abajo, digo ¿Dónde lo puse, cabrón? Sí, yo lo tengo ahí bien puesto O sea, ahí está bien puesto Más o menos al lado del dios y tal Yo siempre Yo siempre me miro De refilón siempre, tío Es súper importante Mirar todo el rato Dónde está el jungle Sobre todo Si eres solo Al principio Al final El support también Tiene para los invades De los blue randoms Tienes que Tienes que ser más atento A los mapas Por ejemplo Podrían venir el equipo, ¿no? No, o sea, a ver Aquí estás bien Me refiero Estás baiteando cosas Y la ulti en 20 segundos Yo es que ni me maquiaría ¿Qué hace la china, tío? ¿Qué está haciendo? Ahí te vas Ahí te vas Se ha visto al Irland Vete, por favor Vale, ponelo Vale, vale Bueno, vale Bueno, vale Bueno, vale ¿Dónde tienes el autorun? Prohibido No Hazte la wave Que da más No, no No, por favor No, no Haciendo el disco No, por favor Se está haciendo el oráquil Por eso me maquilé Este, sí, sí Tengo algo de sensibilidad Y yo te iba a preguntar Una cosa Si me ha olvidado Que yo ¡El chat está prohibido! ¡Hola! Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ahí Se viene La pesti Sí, la pesti Que no sé por qué No se ha hecho la pesti Vale Aquí os agrupáis a derecha Si pilláis piqueo Full finish Verás Verás tú Pero esto ¿Qué mierda es? Yo qué daño ¡Ultia, ultia y ya! ¡Ultia y ya! ¡Ultia y ya! No Estaba esperando Que se me acabaran No, me suda la polla La pasiva Te has comido demasiado daño La pasiva El ¿El qué entonces? El bulwark El bulwark Porque si no No me salta El escudo del pari ¿En serio? Ajá Bueno, de igual Pero es que te has comido Muchísimo daño Es que es demasiado daño Igual Thorns Bien Hermano Aquí ulti ya 1700 Mira, mira, mira Te has comido Mil de daño Tío, por no tirar La última Sudale Mío Loco ¿Estás viendo el escudo Que te da el pari ¿Me estáis diciendo Que te has comido Mil de daño Para esto? ¿Que son 50 de vida? Sí, sí Como 200 Dale, quédate Bueno, puxad derecha Puxad derecha No te querías hacer Sarpida, tío Está chillin No te tiran el titan Ni de coño Sark Está por la china Por favor Por el huji Me da igual Pero Ahí, ahí Que te bajes la vida ¿Que está haciendo El Thor? Ay, la madre Que me he parido Ponte a sentir el fire Julio, ¿sabes? Los daños calculados Eh ¿A qué te refieres? ¿Qué rango es? Diamante, ¿no? Y yo El chat Prohibido también El del SMI También prohibido Ah, lo que me van a quitar Sí, evidentemente Es básico Pero es que ¿Os pensáis que es una mecánica Súper chunga? ¿Verdad? No Y yo Deja de perderme tiempo Ponme el centric Por favor Pero no me lo pongas Malardo Para que te lo quiten Nada más lleguen Los cinco Por favor Normalmente lo pongo Entre la arpía Y las backcamps Cuando estamos perdiendo La arpía Y las backcamps Ajá La arpía De la solo Y las backcamps Del Pero si Vais a defenderlo, ¿no? ¿Por qué no vayas a defenderlo? Que yo Cajantiga de Fenix de medio No tenías el titán 1 de vida Sí, sí No sé por qué Me va aquí Pero Ah, por el blink mejorado Dios Blink mejorado, cabrón 10% Se me había olvidado, tío Se me había olvidado Es verdad, es verdad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, me gusta ese sentry, ¿ves? A tomar por culo la pasiva Vale, vale, vale Me gusta Cuidado, cuidado ¿Por qué no has ultiado al Hoji, tío? Porque No sé ¿Por qué tú, Morgana, tienes ulti, tío? Es malo, aquí, mira Aquí, mira Aquí si te mueres La pela, tío Full Hoji, tío Aquí ulti al Hoji Ya te va por culo Porque es que Para tirar esa ulti No ultes ¿Sabes? Ulti al Hoji Le hace daño Que llegue el tol con ulti Que es una flauta Y lo mate Punto, nada más Pero para hacer eso No... ¿Sabes? Mira el Hoji, cabrón O sea, ¿cuánto había saquéado el Hoji? Mira ¿Me estás diciendo que no lo hubiese matado? Por eso Sí, sí lo hubiese matado Sí Mejor mi poti Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que si subiese la poti, tío A ver la ultima No tengo Facing Thorns Blink Para cortarle el salto Ay, 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 ay El terremoto De la... De... Ay, mía, tío No sé qué hace la Morgana Tiene ultis Supongo que no sabe ultearle Muy bien Blink aquí Esto no sé qué es Eso tampoco Ponte delante el Hoji Bueno, aquí ya hay A ver, la partida no está mal Blink La ha jugado bien Lo que pasa es que la línea al principio Es que ya se me ha olvidado, tío Lo que he estado diciendo Pero, o sea, la línea al principio no está mal Pero... Tío, maximiza, tío Maximiza cosas El baqueo que te has pegado Es una mierda Eh... El primero Repasito, repasito Repasito El primero fue... Ah, qué mierda es esto Ah, no, ese es de otra partida Empieza en el 1.30 y algo ¿Qué es esto? Muy bien Es que porque lo primero que veo Es un arpía al minuto 1, tío Vale, esto no me gusta nada Eso, prohibido Y yo, eso es free kill Eso ahí es free kill Ya está Ahí te pira ya porque te va a gackear Y te estás comiendo toda la wave Tutor no sé por qué no está en el blue Para empezar Eh... Segundo Sí, este baqueo me parece bien Es otro baqueo el que yo he visto Vale, no sé por qué vas por ahí Ahí normalmente te hubiesen robado el blue Aquí hubiesen muerto Ahí está muerto Ah, este baqueo ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién quiere wards? Me suda tres cojones Quiero a wards Ese baqueo es malardo ¿Dónde está el otro? Aquí Tienes que hacer mejor los A cancels Y la última hubiese esperado a tirarle un poquillo En plan, justo O sea, como medio segundo después Es que es difícil explicarte Pero es que viéndolo así Yo hubiese hecho un poquillo diferente Pero no está mal O sea, que me esperaba que le hiciera daño Sí, un poquillo O sea, el típico básico ¿Sabes? Que se acercase un poquito más Para que Le diese un básico aunque sea O tirase el 2 O tirase el 3 Lo que sea Luego se quiere estar bien Evidentemente la Nike estaba troleando ahí A ver aquí Esto lo roba for sure Vale Y si te pegan Si te pegan lo matas Si te diveas lo matas también Aquí no te giras Guardate el mana para el 1 Ah, esta play me buzo Aquí blinqueabas 1 Ulti encima en vez del 2 Me suena 3 cojones el slow Si no, mira el daño que te has comido Muy buena rotación el chintián Ahí ten cuidado Ahí sí Si te hubieses girado peor Tú un básico Te saltarán ahí Que encima te mataban Bueno Eso está bien He visto una teamfight Que no me ha gustado ¿Cuál era? Creo que es por el minuto 15 Esta rotación me gustó Pero la otra no Pero la arreglaste bien ¿Dónde está? Esto, esto ¿Qué es? O sea, te baqueas Está todo el mundo ya haciéndose la gol ahí Hay 4 haciéndose la gol La Nike rotando antes que tú Te vas para el solo, tío Te haces la wave Tiras la torre Te haces un proxy Si te me pones curioso Te me haces las minivacs Y las backcamps Y luego me blinqueas Y no me fallas el 2 Porque mira hasta donde has tenido que ir Para China Pero igualmente Vale, esto me gusta Y ahora vas para la derecha Para defender Igualmente Aquí medio trollea el torre Y luego tú no te terminas de ir ¿Verdad? No Ahí me da Ahí fuera ya Aquí ya estás trolleando Aunque es buena golpita Pero Lo demás me gustó todo La última teamfight La quiero ver otra vez Porque fue muy buena ¿Dónde era? Esto fue cuando tenías que haberte tirado el solo antes con el Erland Aquí no sé por qué no te vas para derecha del tirón Aquí full ulti ya del tirón Para no ultiar como un bot aquí ¿Qué es eso? No, malardo Aquí Hermano Ulti ahí del tirón, loco Y le fuerzas la pompa Y luego le stunea con el 3 Y full en lows Esta teamfight ¿Qué es esto? Malardo también Vale, espérate Le estás pegando un Shovek Tienes mala posición Entra el torre como un bot Vuelve a entrar el Shintian El Hoji super mal posicionado Le gasta Bis el cupido Vale, bien Ya está, fuera de ahí Pero es que ha entrado a Morgana por el lado Se va por detrás Te pokean a mitad de vida El Shintian ultea super tarde Y no coge al Hoji O no sé qué coño ha hecho Pero no sé por qué Hoji no está muerto Porque es más ¿Por qué Hoji está full vida? Si no tenía Bis El torre entra después Bueno, esto es malardo, tío Esto es horrible Ese divio de la China Sin sentido Vale, a ver el Fire Vale, esto me encanta Esta me encanta Lo hubiese hecho todo perfecto Yo King King, muchas gracias por ese 11, hermano Blink al Hoji Le chaseas Le gastas el salto No ultea Muy bien Y ahora te esperas Y ahora lo ves Veniendo otra vez Y full ulti, tío Full ulti ahí Me encanta Me encanta Thorns Se va a stunear también Llega el Thor con ulti Se stunea en el aire Porque el Sober Lo bloquea después Ese Tiki me gusta Porque era tuya Esa kill Este divio me encanta también Sabiendo que pueden diviar Aunque si el Erland Se hubiese empanado Capaz que te morías Si el Erland Se hubiese dado cuenta De cosas Te hubiesen muerto Pero igualmente worth 4 por 1 Hubiese sido 4 por 1 Me ha encantado Satisfied Pero bueno Ya eso Los fallos Ya te lo he dicho No ha estado nada mal La partida La notación Un poco random Tienes que mejorar eso Pero por lo demás Está todo bien, tío Intentan dar un poco Más las habilidades Sobre todo con Osiris Son importantes Los slows No me hagas el terremoto De Filipinas Tío Con el teclado Y Yo se Ya está No, en verdad ¿Qué más? ¿Algo más? No, no Bueno, mirar más el mapa Eso sí Mirar el mapa, tío Posicionamiento y demás En esto Aquí, tío Ay Joder Tienes que tener cuidado En el nivel 4 este En este nivel 4 Aquí, aquí Esto era un gankeo free Del Erland Porque no se veía No se veía en ningún lado No, estaba en la derecha Ni puta idea Es que no lo veo Creo que no, ¿no? Creo que no está en la derecha Estaba solo la china Ahí hubiese muerto For sure Ahí te hubiesen castigado eso Y evidentemente El blue lo pierdes Eso está claro Pero bueno Por lo demás Todo bien, tío Se ve Se ve que hoy Se está mucho mejor Que Gilga Es más fácil de jugar También te digo Y veo mejoras, tío En la partida del Gilga No vi tampoco Nada Súper malardo No me acuerdo mucho Tampoco Pero Yo, tortugo Muchas gracias Por los subs No vi nada malardo Tampoco Pero como que no vi Tampoco nada de destacar Y en esta partida Sí que he visto Muchísimas más cosas Que me han gustado Que no me han gustado Así que nada, hermano Felicidades, tío Bastante buen coach Bastante buena partida Igualmente Y cuando tengas otra, tío Pues me la canje ahí Y lo vemos, tío Aquí va Sale, Julio Pues nada, hermano Muchas gracias, tío Nos vemos, loco Y luego, tío Y luego, tío Y luego, tío